Hoy está con nosotros Ernesto Riego, que es reputado del BNGA. Señor Riego, buenos días. Hola, buen día. Entiendo que va a insistir en su no afejo esta mañana. Sí, efectivamente, creo que está claro que no solo es una investidura fracasada, sino que en el fondo es una escenificación que tenía por objetivo fortalecerse o parapetarse frente a lo que podemos denominar el fuego amigo, que previsiblemente iba a empezar, no sabemos si iba a empezar después de hoy. Yo tampoco tengo la certeza de que Feijó lo consiguiese, pero en todo caso es evidente que la investidura es una investidura fracasada. Desde el punto de vista del BNGA, además, se evidenció que Feijó, a pesar de haber sido presidente del gobierno galego, no hizo ninguna referencia y, por lo tanto, no mostró ningún interés en resolver los problemas de Galicia, los principales problemas que tiene nuestro país, y en esa medida nosotros vamos a rectificar el voto en contra de la investidura de Feijó. Señor Riego, no sé si le ha dado tiempo ya a pasar mentalmente a la siguiente pantalla y empezar a ver si va a negociar o no para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez. ¿Usted le daría su voto a favor? Nosotros siempre dijimos que estábamos dispuestos a dialogar, pero que quien quiera el voto del BNGA tiene que asumir un compromiso en serio con Galicia y un compromiso que se debe traducir en más inversiones, en más actuaciones en infraestructuras, en servicios, especialmente en materia de transporte público ferroviario, en políticas sociales, en políticas ambientales también, por ejemplo, en la regeneración de las rías galegas, en un modelo de financiación diferente, más justo para nuestro país y también en fortalecer el autogobierno. Sobre esa base vamos a dialogar con el Partido Socialista, pero nosotros siempre dijimos que no vamos a dar un cheque en blanco a nadie, por lo tanto, el voto del BNGA va a depender de que exista ese compromiso en serio o de que no. Nosotros esperamos que sí, porque sería bueno para nuestro país, para Galicia, y creo que también sería bueno para la estabilidad a lo largo de la legislatura. Dice usted... Pero no depende solo de nosotros, claro. Dice usted, vamos a hablar, entiendo, por lo tanto, que todavía no han hablado, que no ha habido acercamiento por parte del Partido Socialista al BNGA. Sí hubo ya algunos contactos discretos, lógicamente, estamos aún en el periodo que le corresponde a la investidura de Feijóo. El Partido Socialista conoce perfectamente cuáles son las propuestas del bloque nacionalista galego y, por lo tanto, esperamos que pasado el día de hoy, pasada esta investidura fracasada, pues podamos entrar directamente en materia, directamente en la negociación de esas propuestas del BNGA para el futuro. Señor Riego, ¿qué le parecería a usted una eventual amnistía? Bueno, nosotros creemos, y así lo defendimos siempre, que los problemas políticos, los conflictos políticos, deben resolverse por la vía política y nunca por la vía judicial. Es más, como fuerza de la misa, nosotros entendemos que el derecho de autodeterminación debería ser un derecho reconocido por parte del Estado español, porque, de facto, está en la Carta de las Naciones Unidas, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el Estado español firmó y, por lo tanto, debería, a todos los efectos, hacer parte ya del ordenamiento jurídico del Estado español. Es una anomalía que esto no sea así y, por lo tanto, nos parece también una anomalía que se persiga la voluntad democrática expresada en esa dirección. Todo lo que se pueda avanzar, lógicamente, nos va a parecer positivo, porque, además, es un avance en la democratización del Estado español, de este régimen del 78, que es evidente que tiene muchas limitaciones desde el punto de vista democrático. Señor Riego, gracias por habernos acompañado.